Exteriorizar la racionalidad y la pasión que nos produce la multitud y formar parte de un espacio político que tiene una ideología y que aporta herramientas en la construcción de una patria con equidad, con justicia. Y nosotros entendemos que hay que comprometerse, podemos estar equivocados o no. En nuestro caso, el tiempo y estos 10 años, 11 años de gobierno, nos indican que la dimensión histórica de este proyecto ha dado muchos beneficios a la sociedad argentina. Es muy importante, por lo simbólico de la fecha también, el 12 de agosto, recuperar el Día de la Reconquista de Buenos Aires y ponerlo en el marco de esta pelea y de esta gesta que está llevando adelante hoy el pueblo argentino y fundamentalmente la Presidenta de la Nación. Lo que tiene que recuperar la Argentina es el instrumento político que es el movimiento nacional y popular. Al haber perdido la continuidad de ese instrumento político en el pasado, la derecha, los grupos privilegiados recuperaron la iniciativa y recuperaron su privilegio y subieron al pueblo en años de oprobio y miseria. Lo que no tiene que ocurrir es eso, por eso tiene que haber un movimiento popular consolidado que consola la iniciativa. La Argentina lo único que puede hacer en este momento es no rendirse frente a los fondos buitres en el juzgado de Griesa, cohesionar el frente interno e ir a los organismos internacionales y exigirle al gobierno de los Estados Unidos que dé una respuesta política a algo que es un problema de Estado y que tiene que ver con la soberanía. Argentina está de pie, América Latina está de pie y esta es una lucha que o la ganamos nosotros o la ganan ellos. No hay empate. Nunca hubo conversaciones con los fondos buitres ni renegociaciones de deuda hechas de esta manera, con la participación, con el conocimiento de toda la población de lo que está sucediendo, explicado por nuestra Presidenta y explicado por nuestra Ministra de Economía. Y creo que esto que estamos, de esta primera manera que se está trabajando, tiene que ver con la gran transformación cultural de estos últimos 11 años en el país. Tenemos por fin, después de tantos años, un gobierno con una dignidad extraordinaria. Ahora, como también tenemos buitres adentro, tenemos que hacer estas cosas para ganar la batalla cultural adentro, para que la militancia sea un intermediario con el pueblo, porque esta batalla no se puede sostener sin conciencia pública, sin organización y sin movilización popular. La consigna era muy clara, era patria buitres, es decir, o volvemos a los 90 y a las viejas políticas neoliberales que nos quieren imponer distintos candidatos, distintos dirigentes, o seguimos construyendo una patria más justa y más soberana. Soy totalmente consciente de que tenemos que mantener la soberanía, y de la única forma es no cediendo ante la presión. No podemos dejarnos de obligar ahora. No hay que ceder en nada, hay que mantenernos firmes en nuestra decisión y mantener nuestra soberanía completamente. Es una disputa que tiene que levantar todos los sectores de la sociedad para que realmente el mensaje sea claro y marque precedente para hoy, para el futuro y para el resto de los países de Latinoamérica que junto con nosotros nos están apoyando y están dando la lucha.